Pésimo, mal planteamiento, un equipo sin alma, los únicos que jugaban eran los defensores, todo era pelotazo, no había posesión, no había nada, el técnico se nota que no está trabajando. Un desastre, pues, no es el Wiltserman que conocían, este de ser un equipito de provincia. Es un mal planteamiento del director técnico. Chumacero, ¿por qué no juega? ¿Qué tiene él? Entonces es un niño bonito que tienen que cuidar. En estos partidos es donde tiene que demostrar su capacidad. Estamos muy molestos los hinchas de Vistamán. Creo que nos ha faltado actitud más que nada, pero, bueno, el juego muy pobre. Creo que Díaz no sabe jugar sin un 9, nos ha hecho mucha falta en Abuelpán y ahí está el resultado, ¿no? Bueno el partido, pero suerte del visitante. La verdad que ha sido un partido bastante trabado, se ha visto dos líneas de cuatro muy marcadas, pero en tres cuartos de cancha de Tomayapo, o sea, ha venido a defenderse, ha tenido un par de jugadas, ha hecho el gol y de ahí nada más no se ha dedicado a defender. Y Wiltserman, la verdad es que le ha faltado ese 9 de área porque creaba jugadas, pero al final no encontraba un definidor. ¡Eagle Sports!